Ya nada quiebra, se fue nuestro amor Las calles que cierran sin luz y el sol Se fue la luz de amarte Ya nada quiebra de nuestro amor Si chiquillos, es verdad, la banda Kudai está de vuelta y con su formación original Ayer Pablo Holman, recién llegado de México, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Bárbara Sepúlveda Anunciaron su regreso oficial vía streaming en su página de Facebook Y nosotros los acompañamos Solo quiero llorar Y es que ya Increíble, sí, o sea Estoy muy nervioso Con la cantidad de gente que nos vio, supimos que fue un récord Así triplicamos o cuadriplicamos el récord nacional de streaming Así que muy, muy contentos La vuelta fue con todo En solo un minuto del streaming, mientras solo mostraban el logo de la banda Se sumaron 5.800 usuarios para verlos Al final de su presentación en vivo por redes sociales Fueron 372.000 las personas que los observaron atentos desde distintos rincones del mundo Ya sabemos que los fans y en general la gente ha esperado mucho tiempo Estuvimos trabajando y estuvimos también haciendo nuestra vida como personal Así que, pero no, muchas gracias por todo Es, igual uno se pone nervioso Sabéis que está mucha gente viendo de su casa Es mucha gente Pero, nada, contentos Preparamos esto para ellos Este regreso es histórico Y ellos mismos nos contaron cuánto tiempo llevan sin tocar juntos Y cuándo nació la idea de reunirse Bueno, ellos seis, yo hace diez Que no estábamos juntos cantando Así que igual se sintió ¿Cuándo empezaron a preparar este regreso? ¿Hace cuánto ya estaban ensayando? Aproximadamente empezamos como a principios de año Ya que hubo una junta en la Casa de Tomás Justo coincidió con un viaje que tuvo Pablo a Chile Y nos juntamos en la Casa de Tomás Oigan, ¿saben qué? Podríamos volver, podríamos hacer cosas Cerrar un círculo Y este regreso no es solo para la nostalgia Y escuchar sus clásicas melodías Porque los cuatro integrantes de la banda Anuncian que vendrán nuevas canciones Y conciertos con los que recorrerán Chile Estamos trabajando para ustedes Ah, sí, estamos metidos en el Sí, se viene música Sí, se viene música Se viene música y se vienen también varios proyectos La idea es también recorrer Chile Recorrer el resto de los países Así que ahí les vamos a ir lanzando a poquito la información Para que no se dilate tanto Más sorpresas se vienen todavía Así que esto era lo primero En la página, podemos dejar la página Y todo en la página oficial de Kudai .com slash Kudai Ahí nos van a encontrar todas las noticias de nosotros Los fans están felices con el regreso Y muy sorprendidos de que su banda favorita Extinta hace tantos años De pronto reapareciera Fue emocionante la verdad Haber escuchado esas canciones Fue como reivir el pasado la verdad ¿Alguna vez imaginaron que Kudai iba a regresar? Era como un sueño que estaba ahí guardadito dentro del corazón de cada uno de nosotros Creo que siempre sentimos como Que los fans querían escucharnos de nuevo juntos Y eso igual como que dijimos Ya, hay que hacerlo Claro, cuando se acabó todo fue muy abrupto O sea, teníamos casi que una gira por delante que nunca hicimos Pero aquí estamos de nuevo allá para rellenar esos espacios y seguir adelante ¿Qué otro grupo de tu adolescencia te gustaría que se reuniera? Ay, a mí me gustaría que se reuniera El grupo que pertenecía a Robbie Williams Take That Take That Que era güey Se reunieron ¿Sí? Sí, sacaron un disco nuevo De hecho en el año 2013 Pucha que estoy perdida Sí, pues en el año 2002 sacaron disco nuevo y todo Con reunión Yo le preguntaba a Osvaldo ¿Qué hubo en el camino que los niños, los chiquillos de Kudai se distanciaron? Bueno, ellos en algún momento después de su último disco Sobrevive Viajaron a México en el año 2009 a radicarse a México para generar una carrera Cosa que no resultó y falló obviamente Y Pablo Holman, que es uno de los interesantes que está ahí, que habla Que tiene el acento muy marcado mexicano Él se quedó en México a vivir Y los chiquillos viajaron el resto de vosotros de vuelta a nuestro país La verdad es que Kudai, como lo hicieron en la nota Fue un éxito muy repentino Y ellos se acabaron estando en la cresta de la ola Estando con éxito sonando en radio La verdad es que fue muy repentino Y esta vuelta de mano viene, como yo creo, a sellar Si es que nos van a seguir más adelante A mí me gustaría que siguiera Kudai, obviamente, más adelante Y muchos discos más Pero a sellar ese final abrupto que tuvieron Y a sellarlo de buena forma Porque Kudai, hay que decirlo Fue uno de los grupos juveniles, poperos, más exitosos Entre el año 2004 y 2010 Pero, por ejemplo, si siguiera así Siguiera, tendría que ser con el mismo estilo, ¿no? O tendría que cambiar porque era súper juvenil Es que era súper, las canciones eran muy buenas Producía algunas porque costamos, la verdad que era muy popera No, pero por eso te pregunto a ti Yo creo que tienen que seguir con el mismo estilo El mismo estilo, manejar el pop A lo mejor ha evolucionado un poco lo que ha evolucionado el pop al día de hoy Pero seguir en el pop porque lo hacen muy bien Perfecto